Vamos a algunos anuncios, porque la verdad que estoy a full hermanito, usted sabe que el lunes inauguramos el Almanero Miami, acá enfrente a la mansión Versace, una cosa tremenda, algo maravilloso de parte de Dios, y hoy tenemos que ir a pintar un poquito, arreglar un poquito, preparar todo para la inauguración que va a ser este lunes. Este lunes va a ser la inauguración del Almanero Miami, así que estamos con todo, Johnny, tiramos de mitad y algo para empezar a adorar un poquito, tirame algo para adorar, hacerme el favor. ¡Muy bien! La presencia de Dios está aquí, y que hasta y alá jamás, el nombre de Jesús. La ropa a la cadena del diablo en el nombre de Jesús. La ropa a la cadena del diablo en el nombre de Jesús. La ropa a la cadena del diablo en el nombre de Jesús. La ropa a la cadena del diablo en el nombre de Jesús. La Rodina de Jesús. Madre del diablo en el nombre de Jesús, declaramos la acción, la bendición, los provisos, milagros, maravillas y que sea libre ahora. Recibe el fuego Ahora ¡Vale! ¡Vale! Hermanos, los amo con mi alma Johnny, preparame una prédica porque me tengo que ir Estoy a full y estoy abriendo una iglesia La Casa del Alfarero en los Estados Unidos En la mejor zona de la tierra Amén Ocean Drive en frente a la mansión Versace Imagínense que la mansión Versace vale 300 millones de dólares En Diagonal está la Casa del Alfarero ¡Vamos todos! ¡Alfarero de mi alma! Son cosas que solamente hace Dios Amén Así que los amo, los bendigo Voy a estar predicando esta noche Desde el Alfarero Miami voy a prestar para el Alfarero Argentina Así que vente esta noche junto a toda tu familia Mañana, domingo también voy a estar predicando Y el lunes la inauguración Esto es 11 Street entre Ocean Drive y Collins Avenue 11 Street, calle 11, entre Ocean Drive y Collins Avenue Dios es maravilloso Dios vio que ese lunes que nadie quería ir ahí Que tenían miedo de los tiroteos Yo fui igual en nombre del señor Me echó la policía Y al otro día Dios me mandó el local Dios siempre va a probar tu fe, hijo Siempre Va a ver si tienes fe, si eres hombre y mujer de fe O eres un cobarde que te avergüenza de él Como si yo no me avergüenzo de Cristo Si es buena bendición Ahora la evangelización que vamos a hacer en la Oltetra Le voy a pedir un megáfono ¡Cristo vive! Nos esperamos a toda la iglesia Grande, caro, querida Publicar todos los grupos Que ahí vamos a estar A ver, el Alfarero Miami abre Gracias hermano Nosotros también lo queremos Carlito, hijo Un abrazo grande Liana, Lexi, Gabrielita Maximiliano Cariño para todos El Alfarero Miami abre Los lunes a las 8 de la noche Miércoles Casa de Paz 8 de la noche Y domingo 6 de la tarde Son 3 días a la semana Que abre Hasta que abramos todos los días Porque así somos nosotros Que abrimos todos los días La Casa de Bechellón Así que estamos con toda la unción Con toda la bendición Con todos los provisios Milagros y maravillas De parte de nuestro Señor Jesucristo Pero hoy y mañana Predico en el Alfarero Argentina Así que vayan todos A recibir liberación Abren el nombre santo de Jesús Atamos, reprendemos todo diablo Principado Contestá, brujería, chicería Echamos fuera Satanás En el nombre poderoso de Jesús Que los cielos se abran Que estés bendecido Prosperado en victoria Lleno de fe Tu cuerpo, alma, firme y corazón Por la santa sangre de Cristo Amén Amén y Amén Johnny, tirame una predica Por favor Todos los días Escuche este programa de radio Todos los días del año Los 365 días del año A las 2 de la tarde En Argentina 1 de la tarde Hora Miami El Alfarero Abre todos los días En Argentina A las 2 de la tarde A las 8 de la noche En la Calandria 29.56 Vaya a recibir la opción La bendición El Alfarero Miami Abre los lunes A las 8 de la noche Miércoles Casa del Paz 8 de la noche Domingo 6 De la tarde Amén Así que no se lo puede perder Síganme en Instagram Más de 220.000 seguidores Pastor Milán Soleimani Facebook Más de No sé Hay como 100.000 seguidores Milán Soleimani Y en Youtube pone Milán Soleimani La Casa del Alfarero Tiene más de 7.000 videos Por toda parte del mundo Lo amo Lo quiero Lo bendigo Y en un rato salgo en vivo Desde Facebook Desde Instagram Desde la iglesia Vamos a pintar Arreglar Así que siempre esté conectado Lo amo Nos vemos hasta la noche Y mañana en Argentina Y el lunes Hoy se andará y para aquí Tiramos las preguntas Chao Los amo Bendiciones para todos Más